.... cool cuando escuchan el sonido la policia pone moca re trillan yo no se cuales cuales son fans si los jefes de tu jef, ame que a la volanta me la dan si los jefes de tu jef, ame que a la volanta me la dan ¡Oye Leo, pre, 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 préndelo! El jefe de tu jefe, me cae la bola que esta balada Ya un bomba, con tu minas El jefe de tu jefe, me cae la bola que esta balada Con la cejina, que usted de todito le va a dar brega La ropa que tú tienes a ti te la pescan con aga Coge tu distancia porque a mi tú no me llegan las mujeres que tú tienes Y aunque pude que las bregas son ráfagas de tiro, que tiro sin pa' estos tiros Por eso que no hablo mucho es cuando tiro los eniquilos La cadena que tú tienes a yo alcalde y te la alquilo No tienes un personal antes de mi tú te va a dar brega Los aceleros, pan, 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 los pedreos se quitan Cuando escuchan el sonido la policía se ponen moca, retrillan Yo no sé cuáles, cuáles son fans Si el jefe de tu jefe, me cae la bola que esta balada Si el jefe de tu jefe, me cae la bola que esta balada Y por criminales de tu jefe, me cae la bola que esta balada Ah, ah, Bianco Buu, ah, T-U-R-D, ah, llegó el criminal, ah Dime Johnny Pretamo, Estefani, mi mamá ¿Qué es lo que? Dime Pachiman o Daniel de las redes Alegros Productions, la compañía, la real compañía Nasla Red ¿Qué es lo que? Dime Pachiman o Daniel de las redes ¿Qué es lo que? Dime Pachiman o Daniel de las redes